También tenemos un plus, un plus del Ñañálisis de la semana, donde mostramos a nuestros famosos que se fueron a pecar en Semana Santa. ¿En serio, bro? Sacrilegio puro, nadie se fue a rezar. ¿Vos te pensaste bien de esta semana? Nadie se fue a rezar. Mira vos, este muchacho creo que es Cris Vega, bailarín de discotecas, bailarín nocturno, stripper, no sé qué historia más. En plena semana Santa nos jefó toda su ñoqui, nutricionista guauco, creo que estuvo en el programa de la pastora Doldam. Ah, ¿en serio, bro? Pero miran ahí, donde está esa calavera, puso su media y puso su billetera. De Decoimba de Beche, el socio por lo visto de Chucanguaja. Ñoqui. Él fue uno de ellos, Che Churerín, dice, vos lo que sos pecador, porque mirá estas cosas. Dice, a mí me pasan, Sandra Pariña, tu novio churero, me dice. Carlos Merlian, Mañami, Carlos Merlian, qué chismoso que sos, Merlian, el productor de Boca de Lobos. Carlos Merlian estuvo piñando ahí, mirá vos. Para que veas. Para que veas, Ñan de Yara. Ñan de Yara. Esta sí que mostró su empanada, mostró la chipería completa. Ella no se quedó atrás. ¿Qué? Sacrilegio puro. La curepa, Dali Ferreira. La que no quiere bailar y quiere ser. Ustedes nomás son mal pensados. Viste que la gente le saca foto a su chipa. Y ella también. Ahí mostró ella su chipa en plena Semana Santa y que se embala y que su curila y foto, veas, se ha tapado. Viste que puse dos caritas. Tapé su pecho y tapé su culo porque era Semana Santa. Eso es sacrilegio puro. En vez de ponerse a rezar un rosario, Otakuji le da Instagram. Va, pico, vea. Dali Ferreira, no necesita ni está haciendo esta cosa para llamar la atención. Dejánoslo a nosotros. Dejánoslo a nosotros realmente. Voy a... ¿A dónde queda más bien eso? Sábado de Gloria Ango, es churia, es felicidad a todas las glorias por su día, dice. Solo vos me ves, así le dice, Pati, así le dijo al marido. Solo vos me ves, así le dijo al marido. Ese chiste. Paraguay y medio, Paraguay y medio dio su asunto. Ahí está, ¿quién es ella? ¿La conocés? ¿Quién es? Fabi Martínez. Fabi Martínez, oficial que en pleno jueves de santos envió ella Biblia, envió ella Ben Hur, envió ella la pasión de Cristo. Una de las chicas más que cometió sacrilegio, y por eso vive tanto últimamente, y hasta el cerro de Caacupella tuvo una visura por culpa de estas tilingas que no respetan la Semana Santa. Por favor. ¿Qué es ubicar realmente? ¿Te puedo hacer una pregunta? Cada vez que miro ahí cuando salen las infos, dice seguir. El que está haciendo contenido no te está siguiendo, churia. Él no te sigue. A que Charlie, a que Charlie. Vamos a hablar después de Charlie. Y ahí entró a opinar justamente. ¿Viste, mira? Seguir. Allá arriba dice seguir. Sí, tiene que seguir nuestro creador de contenido. Qué falta de clave. Porque no es chismoso. Ese fue el problema. Ahí le vemos a Lizarella Valiente, que se fue a Ciudad de Caacupeco, dice ahí. ¿Pero vos te pensás que se fue a rezar? No, se fue a ser más que Upro. ¿Más que Upro? Sí. No sé qué significa eso. Más que Upro. Así decía su madera. No, es que Upro. Y me imagino que fue a maquillarse. No sé qué historia, ¿verdad? Y coincidentemente, Neneche también levantó una foto de Caacupeco en su maracayá. Lizarella Valiente, en Semana Santa cometiste sacrilegio. Eso nomás te voy a decir. Qué falta de glamour realmente. Ni Viernes Santo nos respeta a nuestros famosos. A ver si ya sale. Es posible la ceja de la señora, dice. Le critica la ceja de Lizarella. Estás hermosa, no seas envidiosa, dice. De que pancó. Yo nací para ser fea nomás luego, dice. Alguien por ahí que tiene que maquillarse para tratar de ser un poquitito linda. Graciente, a vos ni Viernes Santo te dejas de ser ñañá, me dice. Pero maricón, ya sos ahí. Yo pico, soy el que muero su empanada. ¿Cómo que ya sos? ¿Cómo que ya sos? Ya fue de diciembre. Lucena, para que la gente, por si no se dieron cuenta, estaba en su casa. Para que no crea que están en un motel, ¿entendés? O facturando, qué sé yo. Estaba en su casa y estaba haciendo chifa. Y ahí justamente puede compartirlo con el seguidor. ¿Cómo le quiero amasar? ¿Cómo pongo yo a Pablo ahí? Te presento a mi horno. Imagínate en la tarde en familia, en Semana Santa, Viernes Santo. O jueves de santo, ¿verdad? ¿Perdón? O Lucía. Es que hacía fresquito y no sé que en el capa del horno estaba muy caliente. ¿Quién pa' le sacó la foto de la pregunta? ¿Quién pa' le sacó? De santo ni esta fecha, respetan y ella misma se respeta. Dice Liliana Sanabra, que seguro que es una débota de la iglesia. Y va ahí la tipa, dice Cristina. Y qué bárbaro, dice Marilé Portillo. Qué falta de cliente. Hasta por lo menos este jueves santo para hacer chifa, ponerte ropa, le dice Marilé. Pero qué mala la gente. Es cofea. Estas puertas están acostumbradas, ¿cierto? Ahí sí que hablamos de sacrilegio puro. ¿Sabes quién es ella, eh? No. Es decir que es la ofensa contra todos los mandamientos. Es la ofensa contra toda la Biblia completa. Hablamos de Pamelita Ovelar, ¿verdad? Pamela Ovelar. Y donde yo era Pamelita Ovelar, que no se quedó atrás. ¿Y qué hizo en pleno jueves santo? O chucala y cazón. Mirá, no hay su cazón. La bomba chamba. Hoy tirá, pepe la y cazón. No queremos que te ponga por tu cabeza su cazón. De nueva hora. De nueva hora, ¿verdad? Ella es Pamela Ovelar, que también cometió sacrilegio en plena Semana Santa. En vez de ponerse a reflexionar. Y ahí está otro que sí, que hizo sacrilegio, que hizo todos los pecados capitales. ¿Por qué? Porque le quitó la esposa a Gamarra. Hablamos de Santana. Santana que ya está luciéndose con la todavía esposa de Gamarra, su compañero de fútbol. Sí, eran vecinos y se quedó con ella y ahora le quitó la chipería completa. Hablamos de Santana, que también se dejó fotografiar con la esposa de Gamarra, porque creo que todavía no salió el divorcio. ¿Todavía no? Todavía no. De casa de su pleno. Oh, casi pe chorizo toda la Semana Santa. Sí, tú la dice. Ella abandona lo suyo y nosotros opinando de la vida de los demás. Dice, profe, veníte. Cuide nomás a su señora, que no te roben, porque si seguías seguro ella va a buscar otro. Dice, no, mi esposa. No tengo los vecinos. Por eso no tengo vecinos de casa. Esa chica nunca fue santa, dice Leti, no sé yo. Cómpratelo una hectárea para ir para que nadie vea. Una hectárea completa lo compré y le enciérralo a ella ahí, para que no salga lo de ahí. No mire ni a hacer el vecino. Ni a hacer ningún lado. El bombero por ahí si llega puede ser, ¿verdad? Y cardeada, pío, dice Alberto Leyva. Dice Roqui Paredes. Y cardeando, y cardeando, dice por el tema del argentino. ¿Este fue el caso de Icardi? Bueno, ese es el caso de Paraguay. Sí, señor. Ella es Vivi González Peíquez, no sé, esta foto yo imagino que era para película de terror. No, ella quería lucir su cuerpo. Quiere salir de ahí, llegó pa' poco a poco. En plena Semana Santa a El Shukai, Pepele y Mercadería, o en oferta, es más. Levantó ni su remera para que se vea su título. Esa es abdominal, es lo que me sorprende. No, la verdad es que tiene muy buen cuerpo, muy buen cuerpo. Tiene, hay que reconocerlo, pero en plena Semana Santa se acuerda a Takushi le da en Instagram. Ella es vivia, no sabe, son sacrílegas totales. Creo que terminamos esta parte, ¿verdad? Pecadores de la Semana Santa Peñimbo de Mina, o Pátama de la Mundo in the World, por culpa de ustedes, llueve mucho, se inundan todas las zonas, se pisuró el cerro de cada cupé. Muchas cosas están pasando por culpa de los pecados que ustedes cometen. Adoratoras de Santa. ¿Vamos a entrar a este bloque? Sí, señor. ¿Nos vamos? ¿Te ha pasado mucho ya hablé? Se viene el tercer bloque. Quiero tomar un poquito de agua. Se viene el tercer bloque. Se viene el tercer bloque. Lo he preparado, donde esas moñáis se volvieron cisnes famosas de Paraguay, que alguna vez fueron horribles. Y hoy, vuelven a mirar y le vas a pagar los dos mil dólares. Le vas a pagar. Le vamos. Todo esto y mucho más enseguida en el tercer bloque, en el top ten de las tuneadas de la parándola, en el Churero TV.